Ay, la mitad, la mitad se va a caer Ay, la mitad, la mitad se va a caer Ay, la mitad, la mitad se va a caer Ay, la mitad, la mitad se va a caer Ay, la mitad, la mitad se va a caer Ay, la mitad, la mitad se va a caer Ay, la mitad, la mitad se va a caer Gracias.